Siguen por supuesto las repercusiones de un lado y del otro de lo que ha sucedido hoy fundamentalmente de los policías apostados alrededor de la quinta presidencial. Por eso vamos a tomar contacto con Leandro Santoro para conocer cuál es su opinión justamente sobre lo que ha sucedido a lo largo de este día. Leandro, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por llamarme. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que pasó hoy, fundamentalmente, sobre todo los policías armados que estaban alrededor de la quinta presidencial de Olivos? Sí, lo viví con mucha preocupación. Me parece que no es la forma de hacerse oír ni tampoco la forma de visibilizar un conflicto que puede ser legítimo pero que al manifestarse de esa manera provoca un hecho político que conmociona a la sociedad. Estamos hablando de fuerzas de seguridad que tomaron la decisión de hacer una paritaria armada en la Casa del Presidente de la República, haciendo correr riesgo a la gente que trabaja en la quinta porque recordemos también que ahí hay un destacamento de gendarmería que es la que protege al Presidente de la Nación y también generando zozobra a la gente que vive cerca de la quinta porque en algún momento se empezó a acercar gente manifestándose a favor del Presidente de la Nación. Imagínense un segundo lo que hubiese pasado si en una situación de nerviosismo alguno cometía una imprudencia. Me parece que la verdad todavía hoy lo estaríamos lamentando o en este momento lo estaríamos lamentando. Así que gracias a Dios esto se disipó y esperemos que mañana el conflicto salarial esté definitivamente resuelto. Un conflicto salarial que en las últimas horas y también en otras entrevistas usted ha llamado como una paritaria armada que era concretamente lo que se veía en las imágenes. Y sí, por eso, a ver, yo soy de los que cree que la policía no tiene que tener sindicato. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia además que inhabilita esa posibilidad como consecuencia de que se trata de una organización disciplinaria y jerárquica y la aparición de un sindicato podría generar ruido en la cadena de mandos. Ahora bien, sí creo que tienen que estar bien pagos, tienen que estar equipados y creo que la policía tiene que salir a trabajar con el total respaldo del personal político. Ahora, cuando hay algún tipo de ruido, los canales para traducir esta demanda o esta inquietud en una propuesta concreta se dan a partir del ombudsman de la policía, del defensor de la policía, no se dan a partir de este tipo de movilizaciones. Vos pensá que los patrulleros, como decía hoy el presidente, que estaban apostados sobre Puente 12 o que estaban apostados sobre la Quinta de Olivos, son patrulleros que no recorren el territorio bonaerense para disuadir el delito. Y pensá también además que esta circunstancia, digamos, de paritaria armada, provoca que a mucha gente le aparezcan fantasmas del pasado y que le hagan acordar a las imágenes incluso que hemos visto en algunos países de la región, donde los golpes blandos fueron llevados adelante por las fuerzas policiales. Y si bien es cierto que en la Argentina no se dio esta situación, también es cierto que no tiene nadie por qué tener esa sensación de angustia que te genera el hecho de ver que hay un grupo de gente armada rodeando lo que hoy es la sede del poder político, teniendo en cuenta que estamos en pandemia y que el gobierno prácticamente funciona en su integralidad en la quinta presidencial. ¿En algún punto lo que sucedió hoy cree que está más ligado a una irresponsable e ilegítima manera de manifestarse, pero digo, ¿algo genuino de la policía o que hay un uso político por detrás? Mirá, ¿cuál fue el motivo? No te lo podría decir. Yo espero que haya sido realmente un reclamo genuino sobre las condiciones laborales. Lo que no tengo ninguna duda es que en el contexto donde se discute la política argentina hoy, este tipo de acontecimientos le agregan ruido y le agregan intranquilidad y le agregan crispación al debate público. Me parece que las fuerzas políticas deberían llamarse a la reflexión porque no puede ser que todo el tiempo la polarización extrema, la agresividad permanente, la descalificación y fundamentalmente las críticas absolutamente irracionales vinculadas a las posibilidades de golpe de Estado intervenciones, procesos populistas que avanzan sobre las libertades públicas o individuales. Todo este tipo de cosas que hemos escuchado generan un clima que no es favorable para la concordia y la reflexión. Así que, si no fue consecuencia, creo que al menos tampoco hemos sido capaces, quienes militamos en política, de prever que esto podía suceder y en ese sentido trabajar en pacificar los ánimos para el debate político para garantizar que cuando estas cosas ocurran, la gente no tenga la sensación de que está pasando algo muy grave. Leandro Santoro, gracias por estos minutos con Televisión Pública Noticias y por supuesto por conocer su opinión. Buenas noches. Buenas noches.